¡Hola, Masami! ¿Quieres ir conmigo? Realmente no eres mi tipo porque me gustan las chicas atractivas, pero bueno, a mí me toca elegir. ¿Eres niña, verdad? ¿Qué? ¿Qué me dices tú, Terry? Te ves desesperada. ¿Me golpeaste? ¡Sí! ¡Auch! ¡Ah! Oye, Susie, es tu día de suerte. Tú irás conmigo a la fiesta. ¿Qué me dices? ¡Te gané! ¡Ven, piquitos! ¡Vámonos! ¡Anímate, Goomba! Cuando yo tenía tu edad necesitaba ir con alguien a una fiesta y lo que le dije fue... ¡No, no, 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 no! Y veinte años después sigo casado con ella. ¡Ay, papá! Lo haces ver tan fácil. ¿Ya se lo pediste a las niñas de tu clase? ¿No le dijiste a Penny? ¿Penny? Ella se... emociona. No, no es mi tipo, no es mi tipo. Bueno, si no es con Penny, hay alguien a quien no le has dicho. ¿Ah, sí? ¿A quién? Ah, ella. ¡Hola! Habla Goomba el Watterson. ¿Irías conmigo a la fiesta? Ah, no. No fuiste a la primera que se lo pedí, pero... ¡No, no, no, no! ¡Cuelgues! Por favor, te lo suplico. Sí, estoy de rodillas. Oye, no digo que... ¡No, no, no, no! ¡Por favor, no cuelgues! Ah, está bien. Yo, Goomba el Watterson, tengo cara de inútil, pegado a una cabeza inútil, con un cerebro inútil, y mi color favorito es el inútil. ¿Sí, irás? Ay, gracias, gracias, muchas gracias. Iré por ti a las ocho. ¡Sí! ¿Lo ves, Darwin? Ninguna chica se me resiste. ¡Sí! ¡Sí!